Muy bien, ha llegado la luz a los estudios de Radio Rivadavia. Significa que el señor Babi Echecopar está con nosotros. Hola, Babi, ¿cómo está? Feliz Día de la Patria. Hola. Hola, Nelson. Bueno, con esta ola polar, yo soy muy friolento y me hace daño. Yo también. Sí, sí. Abrigado, resistiendo. Pero, mirá, todos los días en este pase vamos tratando de hacerle dar cuenta al gobierno de algunas cosas que hay que mejorar. Hoy creo que no hay que mejorar nada, hay que estar feliz porque dejaron de ser milicos para ser soldados, sería el título de una editorial mía. Sí, sí, está muy bueno, está muy bueno. Dignificar a las fuerzas, a los hombres que trabajan. ¿Viste la cantidad de gente que fue a pesar del frío que hacía? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Gracias a Dios. Me gustó la actitud del presidente. Y sabés que el rating de televisión fue altísimo toda la mañana en todos los canales de noticias. Sí, bueno, yo lo miré y me emocioné y la verdad que a veces no hay que criticar por criticar porque empezamos, no que los caballos no eran blancos, estuvo perfecto todo. Luis Petri hizo lucir perfectamente bien a todas las fuerzas. Patricia Burris muerta de frío ahí paradita como un soldado. Todo me gustó, todo me gustó. Y te digo más, esto me di cuenta, haciendo la analogía, qué malos que fueron los anteriores. Qué bastardeo de esta gente que no hizo nada a nadie. Injusto. Injusto, maltratadores, estúpidos. Y con la guerra bolivariana y con la guerra del Che Guevara. Qué grises, qué oscuros que son en su vida. Bueno, ¿sabés qué pasa? Es gente, el kirchnerismo, fue gente que la única, la bandera más importante que tuvo fue querer apropiarse del pasado y hacernos vivir en el pasado. Claro. Que es lo peor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy hubo un pasado de gloria con San Martín. Yo cuando veía a los granaderos pensaba, qué orgullo para el jefe de granaderos, ocupar el lugar de San Martín en el desfile, ¿no? Y qué sé yo, uno es un estúpido, pero viene del amor a la escarapela y a la bandera y al himno. Pero digo, me acuerdo cuando Néstor miraba con sorna a los soldados y con desprecio. Y era como decirle, viste, ahora tenemos la pata encima de nosotros, ahora ustedes son empleados nuestros. Lo mejor, ese es el mayor triunfo que pudimos haber tenido, el redignificar a las fuerzas. Y esto me gustó, estuvo muy bien el presidente, la vice, todo bien, todo bien. Sí, por supuesto, porque además los integrantes de las Fuerzas Armadas son ciudadanos argentinos, no salen de la ciudadanía. Y por supuesto, el hecho absolutamente repudiable, reprochable, tremendo de la dictadura, de ninguna manera puede ser una cruz que carguen por siempre, porque efectivamente se ha trabajado para superar esto. Pero fue tan perverso lo del kirchnerismo, tan perverso. Claro, bueno, es como porque existió un actor abusador, no hay quien más al teatro. Exactamente, todos los actores son así, por supuesto. Por eso te digo que hoy, y me acordé que cuando vos y yo éramos chicos, con esos guantecitos de lana del Colegio Azule, nos llevaban a la mañana a ver el desfile. Sí, sí, se veía, por supuesto. Y era un frío lindo porque después venía el chocolate. Sí, sí, yo por eso hoy lo vi, le presté mucha atención, porque hoy era una mañana realmente para quedarse en casa, y la cantidad de gente que había me impactó, y que no eran vecinos del barrio. No, no, no. Porque te daban cuenta que eran otra gente. Y además, ¿sabés qué? Gente humilde, que aplaudía a las tropas y no decía a los milicos. Mirá, me hartaron tanto, Cristina, Máximo, todos estos chorros, con el tema de los milicos y cuando escupan a los milicos. Mientras esto pasaba, en La Plata, le dieron una oficina como el Obusman de La Plata, y le firmaba Carlotto. Otra vez están en esa estupidez de seguir haciendo esos actos y esos pactos horribles. Pero, sinceramente, hay otro país, y creo que en eso hay que apoyar al presidente. No en lo que siempre discutimos de pelearnos con el mundo, pero sí en amigarnos con la Argentina. Absolutamente. Me pareció estupendo. Bueno. Sí, sí, sí. Fue una cosa ahí. Y escuché hablar a mucha gente. He andado un poquito por la calle. No es que había una multitud, pero vos escuchás que el tema del desfile estaba presente y la gente que lo vio estaba emocionada de lo que había dicho. Y, por supuesto, que hicieron algo maravilloso que no lo supo hacer Macri. Cuando Macri hizo el desfile, desfiló Aldo Rico y desfilaron los héroes de Malvinas al final, después de la bosta de los caballos de los granaderos. Y hoy desfilaron al principio, donde se merecen estar, porque eso sí que sintieron el olor a pólvora y a sangre. Desfilaron al principio, primero como deben ser. Yo lloro mucho cuando lo veo pasar. Me gusta mucho eso. Efectivamente. Fue un gran acierto. Y a mí me había inquietado alguna cosa que habíamos conocido, de que sí que le pedían marchar ligero, que esto, que aquello, que era un absurdo, digamos, gente grande y demás. Así que me pareció algo tan reivindicatorio, tan importante, ¿no? De la Argentina, ¿no? Porque todos tenemos una deuda con ellos. Tenemos deudas con ellos. Además, en la necesidad imperiosa de buscar héroes en Firmenich, en Baca Narvaja, en Perdía, y no darnos cuenta que los héroes los tenemos a la vuelta en la casa de los excombatientes, ¿no? Sí, claro, claro. Efectivamente. Pero bueno, Dios quiera que dure. Un lindo día hoy, desde ese punto de vista. Un lindo día, ¿sí? Dios quiera que esto dure y que volvamos a tener desfile todos los años con el gobierno que sea. Y Dios quiera que esto dure y que nunca más vuelvan esos 20 años oscuros, oscuros, horribles, del Kirchnerato, ¿no? Dios quiera que nos demos cuenta que fue lo peor que le pasó a la patria. Absolutamente. Gente resentida. Que instaló el resentimiento en la Argentina, ¿no? Que se venía superando. Había habido resentimiento, antinomia, se venía superando. Y esta gente... Por eso yo lo digo, ¿eh? El kirchnerismo ha sido una desgracia para la Argentina. 20 años. Ha sido una desgracia para la Argentina. Mirá, repito algo que me costó muchos repudios de la hija de Morón al Congreso. Un cáncer, literalmente, desde la etimología de la palabra cáncer, no es una enfermedad. Cáncer es un individuo que se mete en un cuerpo y que después, si no lo combatís a tiempo, termina siendo metástasis en la cantidad de delincuentes procesados que están en este momento, son todas las metástasis de Cristina. Y que si lo dejás, vuelve, ¿eh? Hay que estirparlo. No, por supuesto. Ya volvió una vez. Ya volvió una vez. No, tres veces volvió. Sí, sí, efectivamente. Es tal cual la patología. Se metamorfosea con Alberto, se llama un día carcinoma, un día... Pero vuelve. Hay que sacarlo, estirparlo definitivamente. Realmente. Ese es el desafío que tiene Millet y quienes colaboran con él, ¿no? Darse cuenta de que si fracasan, vuelve. Y vuelve siempre que vuelve es peor, ¿sí? Por eso quiero que entienda este presidente que para defenderlo no hay que ir a comer asado a la quinta. Así es. Y que todos lo estamos defendiendo. Efectivamente. Porque lo que pasó... La crítica ayuda. Claro, lo que pasó hoy fue muy lindo. Es de él, él, porque si él no hubiera querido con Petri y Bullrich no se hacía. Es de él para nosotros y se lo agradecemos. Y lo apoyamos en esto. Y en putear a Lula no lo apoyamos. Es así de simple. Así es. Una pavada. Efectivamente. Bueno. Tal cual. Yo esperaba verte desfilando vos, pero... ¿No desfilás con los reservistas de TN? No. Es muy bueno. Es muy bueno. Con los años que tenemos trabajando para lo mismo, tenemos ya reservistas del periodismo. Totalmente. Podría ser una categoría. Así es. No, no. Es combatiente. Como llamaban los ex combatientes del periodismo. ¿No? Claro, claro, claro. Jorge Lanata, vos, todo. Es combatiente. Está, está. Qué muy divertido. Bueno, Nelson, querido... Bueno, qué lindo compartir el pase siempre contigo en este día tan lindo de la patria. Así que bueno, adelante con el programa. Va bien. Ahí te traje un pote de grasa de pella para untarte el pecho con unos papeles para que no te dé frío. Muy bueno. Te mando un beso. Abrazo grande. Buen programa. Un saludo para todos. Sigan con Valiente Rivadavia. Chau, chau.